Yo... Yo pienso que el reggaetón es un estilo de música que hay que sacarla de los Estados Unidos. Ya ese ritmo me tiene harto ya, el boom, boom, boom. Mire, se cansa cualquiera, si eso es todo lo mismo. Ahora bien, ¿alguien tiene algo que decir? Respeto. Sí, yo. Ah, por allá. Sí, sí, bien, pues mire, con todo respeto que usted se merece, señor Trump, yo creo que esa no es la alternativa correcta. ¿Por qué? Porque el reggaetón hace falta en Estados Unidos. Porque a nosotros nos gusta el reggaetón. El hecho de que a usted no le guste el reggaetón... ¡Un aplauso al caco! Bueno, pero ese es el problema. Nosotros los americanos lo que necesitamos es ritmo. Ritmo es lo que necesitamos. Necesitamos aprender a bailar reggaetón como es. Bueno, pues, si eso es lo que usted desea, pues vamos a complacerlo. Vamos a mandarlo para Puerto Rico sin regreso. Sáquelo de aquí. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!